Las condiciones en que trabaja la gente, y yo creo que esto hay que vivirlo para sentirlo. Y por eso, como representante de la entidad, en eso estamos. Sentados con los comerciantes, sentados igualmente con las personas responsables del puerto. Decir, miren, oiga, reencemos el tema, reencemos el tema. Aquí no se trata igualmente de, repito, desplazar a la comunidad. Eso no se trata. ¡Venga, venga, venga! En el 2013, la IANIN puso una multa de 45 millones de pesos, y el año pasado le dio un ultimátum a Pensopor para que modernice el proceso de descargue. El comercio de Guajiro está en crisis y los barcos llegan solo con la mitad de la carga. Por eso Pensopor alega no tener dinero para hacer las reformas. Si contamos aquí abajo, es un corteo, y cuando vayamos a contar, es otro. Es un puerto natural. Básicamente no hay como los instrumentos para que los funcionarios puedan ser mucho más efectivos. Claudia Gaviria insiste y no teme denunciar, a pesar de que ya en el 2003 sufrió un atentado, en el que perdió el ojo y casi pierde a su bebé, pero ella no piensa quedarse callada. El tema del control no se negocia, el tema del control no se consigue, el control se hace. Y obviamente la autoridad aduanera tiene que facilitar las operaciones del Comisión Exterior, pero el control hay que hacer, y lo seguiremos haciendo. Estamos subiendo las cajas sin verificar. ¿Vende? Yo estoy tomando las referencias con una foto. Sin escáner y sin báscula, la DIAN tarda mucho en revisar la mercadería caja por caja, y para nadie es un secreto que mucha termina en las diferentes ciudades, o en Venezuela, convertida en contrabando. Los comerciantes y transportadores que dependen de las mercancías que llegan aquí temen que cancelen la concesión, y por eso organizaron una caravana para protestar por el eventual cierre del puerto. Yo no sé qué fue lo que pasó, si hubo un mal entendido, en el sentido de que se creía que la DIAN estaba cerrando el puerto. Eso no es cierto. Pretendimos quedarnos para grabar la sonada, pero el mayor de la policía fiscal nos aseguró que con solo 14 hombres no podía garantizar la seguridad del equipo y de la directora de la DIAN. Pero se fue, la gente va a pasar a la doctora, yo regreso, pero no voy a hablar. Cedimos entonces ante la intimidación y nos fuimos de ahí. Aceleramos el paso para evitar un encuentro con la caravana que según la radio ya venía hacia nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? Mientras huíamos con la policía escoltándonos debajo de la nube de polvo, se reveló el más desolador paisaje. Las chozas abandonadas en medio del desierto anaranjado, los animales hambrientos, los niños y mujeres guayúas en retenes para pedir algo de comida, agua, limosna. No pudimos detenernos. Teníamos que llegar rápido hasta Puerto Bolívar, en donde está la estación de policía. El año pasado el Estado dejó de recaudar 72 mil millones de pesos en impuestos por el contrabando de licor y cigarrillos que entran por la Guajira. Con 72 mil millones, tal vez se podría construir una planta de agua potable, un puesto de salud, una escuela o una universidad. Ustedes, si se quedan sin ese trabajo, se quedan sin comer. Claro, si no tenemos a dónde vamos a vivir, a dónde vamos a trabajar. Nada no es. El único trabajo que hay es el puerto. ¿Quién sabe cuánto le dure el dolor de espalda a Aureliano? Ni cuánto más podrá aguantar el discount que ya navega horas extra. Y mientras agoniza el comercio en Maicao, este puerto nuevo, que ya se ve más viejo que los demás, se resiste a morir, convertido en la última esperanza de estos indígenas que parecen olvidados por el progreso.